Gracias, qué maravilla, muy contento de saludarle. Oye, mira, este es un programa infantil, así que no tengas problema de contarnos de tu infancia. ¿Cómo eras tú de niño y chico? Bueno, pues, yo creo que... ¿Era feo o bonito? Era más bonito. Más bonito, ya. Nada más que me fregué la rodilla y ya. Ya, y... Nosotros te conocimos como Alfredito Olivas. Como Alfredito Olivas. Era chiquitito. Sí, mira las fotos ahí, las tienen todas las fotos familiares. Y entonces ya tienes bastantes años de carrera, a pesar de ser muy jovencito. Sí, pues ya, gracias a Dios. ¿23 años? 23 años. ¿Pero ya casado con dos hijos? Ya, pues... ¿Casado con la compañera? Por la ley del monte, pero... ¿Por la ley del monte? Ah, ¿no? ¿Casado? Rejuntado, más bien, como decimos en México. ¿Y no? ¿No quieres casarte? Pues, ando en eso. ¿Dile algo, Guadalupe? Ay, Guadalupe, miren qué aprieto me estás metiendo. No, acá está cámara, ¿cierto? Ay. Saludos, Guadalupe, hasta México. Hasta ahora yo no supe que él no estaba casado, Guadalupe. Muchas gracias por haber estado hoy día en el programa. De mi vario San Miguel, y yo canto por volería, por volería de mi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!